¡Suscríbete! Aquí nos quedamos en este punto, tenemos que subir la escalera, vamos para allá. ¿Ese ruido? ¿Y esto? ¡Joder, por poco! ¡La Virgen! Mal rollo, eso de morir ahí... Mira, mira, ¿dónde hay? Trae para acá, que luego no se encuentro, cabronazos. Vale, está en rojo todavía, ¿eh? Hay más cositas para mirar, a ver. Mira, tenemos chatarra, tenemos trozos de metal... ¿Podemos hacer algo? Munición de pistola, una bomba de tubo o explosivos. Vamos a hacer explosivos, sí. Que no tenemos. A ver... Por aquí nada más. Vale, está en azul ya. Vale... ¿Dónde está Heisenberg, eh? A ver... No veo un pijo. Por aquí... No, no, no me deja bajar. Por ahí no es. Por aquí. A ver... Esa válvula. A ver... Sube. Pero no haberme dejado nada atrás... No. Atrás no. Porque ahora no puedo... ¿A qué no puedo subir? Ah, bueno, sí. Es por aquí, ¿no? No, pero no podría volver atrás. Menos mal que no me he dejado nada. A ver, aquí hay cosas para coger, ¿eh? Así que atentos. A ver... Fluido químico... Muy bien. A ver, ¿tengo para hacer otra cura? No, me falta hierba. A ver si hubiera una hierbecilla por aquí... Un botón. Un botón. ¿No se pulsa? Bueno, no tengo el cuchillo equipado ahora. En azul. Vale. Este es el que se pulsa. Pronto... Iniciará la ceremonia con tu Rose. Si eso ocurre, será el fin... Para tu hija. Y para toda la aldea. Pero tranquilo. La detendré. Usaré a Rose para matar a Miranda. Ja, 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 ja. Pobre papá. Eres el único que no ves el poder de tu hija. ¿Quitarme a Rose? Buena suerte con eso. Se viene arriba, Isa. Dos explosivos... Y esto es... Molde de llaves. Ah, para hacer a lo mejor un molde de la llave de Heisenberg. Quizá. Y el otro molde que tengo es el de las bolas, ¿no? Sí, 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 sí. Mira, jaulita de pájaro. Toma. Ley. Encerrado. ¿Dónde estoy? Aquí hay cosas por coger. Miremos bien, eh. Miremos bien. Este es Mario. Mira, munición de... Escopeta 8. Qué bien. Yo creo que ya, ¿no? Sí. Por aquí. Vale, ¿qué tenemos por aquí? A ver. Una escalera que sube a nivel arriba. Y ya está. No hay otra cosa. Y esto está en color rojo. Con lo cual, aquí hay cosas. A ver. Atentos a los tejados, techos, miradores, todo. Vamos, sube por ahí, a ver. Ah, vale. Estoy en la parte superior, sí. Y este es el nivel... Ahí vas. Sí. Aquí no acaba. Este es el nivel B1. Vale. Mira, aquí tenemos... Almacén. Vale, aquí activamos el ascensor, que me viene genial. Vale. 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 Eso es. El ascensor ya está totalmente operativo. Hierba. Para hacer otra... Otra de cura. Sí. Puedo hacer dos, incluso. Vale. Y... Ya está, ya está, ya está. Y esto está en rojo. Con lo cual, aquí hay cosas para coger. A ver. ¿Qué nos hemos dejado? Ahí puedo bajar. No. No hay escalera tampoco ni nada, ¿no? Pues... Interactuar. La llave de Heisen me necesito. Tengo los dos moldes, ¿vale? O sea que no hay problema. Vale. Pero esto está... Es que no sé si lo de la puerta me contará como... Objeto para coger. A ver. Allí no puedo llegar, yo creo, ¿no? Tiene que ser algún diamante que esté colgado en el techo. A ver. Nada. Pues... Parece que no. ¿Y allí? ¿Cómo llego allí? Tiene pinta de que aquí a lo mejor puedo volver más adelante. A hacer lo que sea. A ver. Mirando por si hay algún destello o algo. Nada. Aquí de momento yo creo que tiene que estar rojo. Seguramente volvamos. O sea que... Más adelante miro. Vamos a la sala de fundición, que tenemos para hacer dos moldes. Y a este tío le entregamos cositas. Tengo algo para venderte, sí. Un fragmento de cristal. Un cuarzo amarillo. Dos corazones mecánicos. Eso es todo lo que te entrego por ahora. Tiempos difíciles, Sizzan. En la cocina del duque. La prioridad absoluta. Absoluta, amigo mío. Dos pescados me faltan. Dos pescados. Una ave jugosa. ¿Cuál será la ave jugosa esa? No, este ya lo tenemos hecho. ¿Qué coño? A ver. Este, joder. Pescado. Aquí lo que necesito es pescado. Vale. Me muero por ver los frutos de sus hazañas. Vale. Al B4. Hay que ir a la sala del molde. Por cierto, voy a hacer un guardado. Ah, no me deja mientras está bajando el ascensor. Ese está en azul, ¿no? Vale. Vale. Ahora sí me dejará guardar. Sí. Ahí. Vale. Perfecto. A ver. Tengo que ir a la fundición, hemos dicho. Vale. Eh... Por aquí. Qué oscuro. ¿Y ahora por qué está oscuro esto? ¡Hostia! Qué mal rollo, tío. Sí. Sí. Por lo menos ha puesto la linterna. Casi. Te diría que me ha venido esta mejor. A ver si ahora con la linterna se ve mejor el destello, si es un... No, no es un destello. A ver, ese ha salido de ahí, o sea que si hay uno puede haber más. Vale. Tengo que bajar para abajo al B4 en la fundición. Vale, por aquí. Me saldrá alguno más, seguro. A ver... Sí. En cuanto baje. Vale. Vale. Vale, para llegar ahí... Pues por aquí no puedo. Por aquí no puedo. Demo la vuelta. Vale. 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 Espérate. Estoy un poco desorientado. A ver. Es que esta zona del juego me desorienta un montón, macho. Por ahí nada. Por aquí viene, me percibió el gigantón y yo me metí ahí. Vale. Y aquí salgo... No. Por aquí no es. Porque esto es la zona B3. Y yo necesito bajar a la B4. Claro, a la fundición tengo que ir. ¡Ey! ¿Está ahí el duke? Ah, no. Está abajo. Lo que pasa es que salió ya desde aquí. Vale. No, por aquí no. Por ahí. Vale, estoy otra vez en la puñetera puerta Estoy en el B3 Y la fundición está en el B4, ¿no? A ver, en el MB4 Vale, pues es por aquí entonces Por eso me ha salido el bicho ahí Ahora cuando baje me estarán esperando, seguro Seguro que por aquí me sale alguno más Eso está en azul, ¿verdad? Sí Ese ruido no me gusta El acotirador para estos viene de muerte Ya estoy en la fundición Venga, vamos a hacer los dos moldes El de la bolita El molde de llaves Y el de la llave Con la llave de Heisenberg Podemos abrir aquí ahora Digo yo que a lo mejor esto ya se pondrá en rojo, ¿no? Llave de Heisenberg El otro molde El de las bolas Para sacar la bolita para la máquina Voy a recargar el arma Mientras tanto Y tú Eso es Vale A ver si ahora está en azul esto Bien Eso es lo que me faltaba ahí Vale Puedo ir a donde la llave de Heisenberg Sí, pero Y luego cojo lo de la bola No hay problema Todo recto por aquí Porque antes de ir A donde el ascensor A utilizar también ahí La llave de Heisenberg Aquí tiene que haber algo bueno Seguro He oído algo Anda A ver si A ver Sí No me digas que van a abrir la puerta No me lo creo No, no abre la puerta No A ver Ey Que se buguea Y aparece medio zombie por ahí Uno fuera A ver Otro fuera Lo que queda ya A pistola Que ya están tocaos A ver ¿Os levantáis? No Vale Fluido químico Ley Cráneo Cráneo Pólvora Y aquí hay cositas Para coger Interesante Sobre todo este baúl Que tendrá algo muy guapo Que es La pieza mecánica Barra ¿Será un tesoro? A ver Sí Esto Combinarlo Con eso Un martillo Parece Parece un martillo No, no es un martillo Pero tiene esa A ver ¿Tiene para tocar algo? Vale Martillo de Heisenberg Jejeje Muy valioso Dice Muy valioso Eso me gusta Bueno, vamos a coger cosas Tenemos chatarra por aquí Vale Nada por ahí Chatarra Pólvora Chatarra Todo esto para hacer cositas ahora Vale ¿Está en azul ya? Sí Vale Y Desde aquí No hay salida Solamente para Coger el tesorito ese Le tenemos la otra pieza Lo hemos combinado Vámonos por aquí Tenemos que volver al hall ¿Vale? Vale Esta era la Por aquí era Pues no No era por aquí Es por la escalera No Por la escalera voy a donde Heisenberg Es por ahí Por esta puerta Salimos aquí Subimos Y salimos de nuevo Me parece que brillaba algo ahí No, pero está todo en azul Un taladro Se oye Chabras Hay un amiguete nuestro Por ahí ¿No? Un amiguete nuestro Ah Es un blindado ¿No? Hostia Un ultra blindado Diría yo más bien Ya se le ve Ya se le ve el plumero Estoy venido muy petado Muy petadito Chavales A ver ¿Qué tenemos? Tenemos mina No, pero tenemos dos bombitas De tubo Que yo sé que le van a encantar La primera Hostia Mierda Nos la echó una mierda La bomba de tubo Aquí hubiera venido Mucho mejor la mina Espérate Le puedo cegar ¿No? Cambia Por cegadoras A ver si la cegadora Le ha cegado ¿Sí? Ahí Cegadora No tardes tanto en recargar No tardes tanto en recargar Coño Joder Vamos Coño Recargar Hacer puñetas Tardes tanto en recargar Cojones Eso ¿Cómo ha quedado esto? Sigue en rojo No sé qué cojones Se me ha perdido aquí Macho Ya me estoy rayando Te lo juro Con la mierda esta A ver Algo tiene que brillar Por ahí Alguno de estos Lleva algo Seguro Vale Nada A ver Y además es que está en este piso O sea que es que tiene que estar aquí Me voy a ir Sin hacer esta zona Completada Porque no lo encuentro Macho A ver Tampoco hay nada Tío Míralo Míralo El cabrón Dios Cabrón Joder Hostia A ver Que ya me he perdido ¿Dónde? 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 Tengo que volver a la entrada Vale Para volver a la entrada No, por ahí no Era por ahí ¿Otro? No puede ser, tío No puede ser Vale Vamos a ver ¿Me quedan bombas de tubo? ¿No me quedan bombas de tubo? Vamos a ver Vamos a ver si puedo fabricar una en un momento Si puedo fabricar No, no puedo fabricar bombas de tubo encima Pues machote A cambiar la munición Me la voy a ver Putis A ver a este ¿Cómo se la hago? Si le pego un tiro con la Magnum A ver Voy con cegadora A ver si la cegadora Le puedo hacer aquí la pirula Eso es A ver No, está blindado En las piernas No No puedo hacerle nada No tengo Ni para fabricar bombas Ni nada Así que le tengo que dejar atrás Colega Me jode, ¿eh? Me jode porque sé que tiene que Cositas Pero espérate A lo mejor nuestro amigo bubonero Nos puede vender cositas O sea, el bubonero Luke A ver si tienes que vender Quiero comprar Quiero comprar ¿No tienes nada explosivo, tío? A ver ¿No tienes nada explosivo, tío? Solamente munición, tío Vaya puñeta, tío Comer es vivir ¿De qué me suena eso? Vale Vale A las mejoras Capacidad para rifle Sí Será un placer Métele No Había una pieza Que era Tener hambre Una mejora De OV-61 Era esta Aumenta la capacidad Del cargador Sí Espero que esto le sea Bocho Bocho Me da miedo La mano en esta A ver Vamos a hacer una cosa Chicos No quiero dejar Ese bicho Viviente Entonces Tengo Tres disparos Disparos De la cegadora No sé si la mano Una perforará Porque es que tampoco Puedo fabricar Es que no tengo Explosivos de ningún tipo Tengo dos de estos Que son cegadoras No puedo Me falta Trozo de metal Vale Pues Voy a hacer un guardado Aquí ¿Vale? Y voy a intentar Darle caña A ver si lo tumbo Porque yo no me quedo A gusto Si a ese bicho No le tumbo ¿Dónde está? ¿Viene por ahí? Vale, viene, ¿no? A ver si el francotirador Hice algo Me parece a mí Que no va a hacer nada Lo voy a ver Para acá A ver A ver Camarada ¿Vienes o no? Vamos a jugar un poco Ahí se da la vuelta Vamos a ver ¿Dónde está nuestra amiga? Acceso rápido ¿Dónde la pistola? Eso es Vamos a pegarle Primero un petardazo Para dejarle cegado A ver No Ahí Ah, pues parece que Algo hace, ¿no? Pues sí, sí Perfora Pero me estoy Intentando la metida Nada, no interesa Esto que hemos hecho No interesa No interesa Sí No interesa Lo que hemos hecho, chicos Gastar tanta munición Para Lo que me va a dar No tengo ningún explosivo Con lo cual Me tengo que joder Aunque bueno Si consigo A ver ¿Cuál es el último guardo? Aunque si consigo Algún trozo De plástico Por lo menos Para abrirle la coraza ¿Sabes? No interesa No interesa Vale Vamos a donde la bola Espérate Que la tengo hecha aquí A lo mejor la bola Me da explosivos O algo Vamos a ver Interactuar Tengo una bolita Por aquí Bola caballo de hierro Vale A ver ¿Dónde está la bola? Está ahí Vale Venga Gira Vale Que hay ahí Bien Un pacito Cuidado Esto va a ser lo peligroso Cuidado Ahora Vale No Se va de barreta Venga Otro intento Que baje Ahí Ahí Venga Sigue Sigue la barra Vale Bien La tenemos A ver Ahí Ahí No Rotter No me hagas esa pirula Cabrona A ver Vale Espero que me den munición explosiva Para lanzar onadas Todo lo que estoy moneando aquí Venga Paciencia Vale Despacito aquí Vale Quieto Cuidado Despacio 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 Venga Hay que esperar a que venga Vale Vale Venga Venga Ahí Hay que dejarse caer Va bien Va bien Va bien Buara Craneo bistre Esto lo comenta un tesoro Pero de munición Nada de nada Bueno Pero lo tenemos hecho ya Si Corre Lo tenemos hecho Vale Pues 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 Vamos a ver Cuanto Lo ven Caneo bistre 30.000 Si Mira Mira Me ha repuesto algo Es que con esta munición No le hago nada Tío No le hago nada Al bicho Me quiero acabar con él Pero es que no tengo Explosivos Con lo cual Me es prácticamente imposible Es prácticamente imposible Tío Bueno Tenemos la llave de Heisenberg Vale Se me va a escapar ese bicho Pero bueno Tenemos que ir entonces Al piso B1 Era, ¿no? Había una llave Sí La llave de Heisenberg Vale Y este hay que mirarlo Porque seguramente Bueno Vamos al ascensor No Venga Vale Si encontrará por aquí Explosivos Me doy la vuelta Y me lo cargo Al bicho A ver Estás abierto Vale De momento Me deja volver atrás Y aquí Lo que nos falta Es alguna gema Eso lo tengo Más que claro A ver ¿Puedo bajar ahí? Ah, mira Si puedo bajar por aquí Y puedo acercarme hasta allí Vale, vale Pues a lo mejor es esto Con esto completo También esta zona A ver qué hay por aquí Ah, punición de la escopeta Ah, una mina Una mina Me puede venir bien Contra el bicho ese A ver qué más hay por aquí Dos minas ¿Creéis que con dos minas Nos lo zumbamos El bicho este? Usar Ah, no os parece Que voy a otro sitio A ver A ver Cuerzo amarillo Ya está en azul Vale, es que ya ¿Creéis que con las dos minas Nos lo zumbamos? Aquí me puedo dejar caer ¿No? Sí Y subo por aquí Ya sabéis que Yo soy muy completista Y me gusta Dejar todo despejado Vamos a ir a por ese bicho A ver Hay que subir al B4 Vale Vale Equipemos las Dos minas Y tengo dos ganzúas ahí Del año catapulco A ver ¿Viene el colega o no viene? Viene Venga Vamos a ver si le hace Le abre un poquito la armadura A ver Acercate un poquito más Vale Sí Eso es ¡Ajá! Ajá ¿Viene aquí No, ahí te veo en la vuelta Vamos a dejar que se vaya Y ahora con el francotirado Desde la distancia Apunta al punto rojo Y es historia Ahí va Ahí va Ahí he fallado Ahí he sido yo Que soy el torpeo Venga Vamos a dejar que se aleje mucho más Eso es Eso es Venga Ahí está ¿Ha caído? Se cubre el golfo Ahora Caíste Pensabas que me iba a ir sin esto Corazón cristalizado Perfecto ¿Te pensabas que me iba a ir sin eso? No No me voy a ir sin eso ¿Cuánto daba por esto? Nuestro amigo Luque ¿Veis a comprar algo? Sí Bueno Más que comprar Vendete esto Un cuarzo amarillo 10.000 Y 25.000 ¿Con esto bastará? Vale Más mejoras Venga Potencia de la mano ¡Oh, oh, oh! ¡Uh! 38.000 Casi la tengo a tope Le falta nada más que una mejora Mira Le puedo meter La mejora de recarga A la escopeta Mejora de cadencia De la Mejora de recarga No Cadencia del francotirador Sí Eso es Y ya no puedo hacer nada Con lo que queda 15.000 Ah, sí Pues mira La cadencia A la pistola Eso es Bien Muy bien chavales Vámonos Vámonos Damos muchas vueltas Pero al final Conseguimos el objetivo Eso es Y tengo dos Cegadores Estos Y vamos por la puerta Que no se ha abierto La llave de Heshamer Bien, por aquí Esto ya lo tenemos todo en azul Así que Por aquí Eres todo un valiente Pero ya está bien de charla Hora de morir Puedes oírlo ¿Verdad? Alguien Te espera Ese alguien No será nuestro amigo El de la hélice Seguro que sí A ver Nada por aquí ¿Cómo voy? Tengo tres curas Vale ¿Puedo fabricar algo? ¿Puedo fabricar munición francotirador? No, no me interesa Fabricar eso A ver el armario Que aquí hay algo bueno seguro Mira, una minita La minita no viene muy bien Documento Prototipos Turm He usado un motor turbo barato Pero es imposible controlar Lo único que hace Es cargar hacia adelante Demasiada potencia en el reactor De frente es completamente invencible Pero el muy listo Se las ha arreglado Para cortarse los brazos Con la hélice Además tiene el problema De sobrecalentamiento Cuando corre durante Largos periodos de tiempo Conclusión Un fracaso total Corre largos periodos de tiempo Ese puede ser su Punto débil Aparte que ha dicho Que de frente Nada Por la espalda Hay que atacarle Ah, pero tenemos una mano Muy mejorada Para nuestro amigo A ver ¿Dónde está nuestro amigo De la hélice? A ver Sé que está por aquí No tengo tiempo para esto ¡Fuera de mi camino! Vale Vale, espérate Corre Corre Por aquí ¿Qué me dices, tío? Joder Va a destruir todo, tío Vale Vale Vale, ya le he pillado El punto de vista ¡Hostia! Vale Espérate ¿Te lo minas? Toma Se lo ha comido Vale Espérate Aquí tenemos que sacar la mano No queda otra Vamos a equiparnos la mano En Arriba Eso es Y... 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 Y ya está Yo creo que sí Lánzate, colega Lánzate Hay que ser más rápido, Oscar ¡Hostia! ¡Mierda! Espérate Eh, no Se lancha Bien Vale Quizá con la escopeta Que tiene más Lánzate Joder Me ha dado Se ha culado muy mal ¿Dónde está? Sí La escopeta ¡Ay! Venga Joder, macho Que mal lo he hecho ahí, tío Uf, uf, uf ¿Qué es esto, por cierto? Policción para el fracote Venga Espérate Ahora tengo tiempo Eh... Vamos a asignar esto Tengo la mano allí Donde lanzar granada Yo creo que va a ser mejor Eso rápido Ahí ¿Se lo ha comido? Sí Eso es Tengo espacio, tengo espacio Lo único que hay que saber es mover Espacio tenemos Ahí Eso es La próxima con Manu Así que andate con no Ahí está Ese te ha gustado, chavalito Venga ¿Qué pasa, tío? ¿Es el puñetero fuego o qué? Está loco, tío Está loco Venga Venga Vete para acá Pánzate Venga Para acá Joder Joder Joder, qué lento eres Shizan, tío Qué lento eres, tío Venga Está tocando los narices El bicho este A ver Vale Aquí en este cuadrado Ya te tengo sentenciado Quizá con el francotirador Estando tan lejos Pase mejor A ver Mierda Venga Venga Lánzate Lánzate ¿Cómo no le da hoy, tío? Si al final la escopeta Es la que manda, tío Venga Estás tiritando ya Golfo Venga No te levantes Coño Cabrón Corazón mecánico Complejo Ponía Y yo sin vida ¿Sabes? Y no puedo hacer ninguna Uh, uh, uh Vale A ver Vamos Que aquí hay cositas Para coger No, está en azul todo Vale Pues entonces No hay nada Para coger No Lo que había Ya lo he cogido Yo creo Aquí salgo Ahí Vale Está todo en azul Vámonos Puñintero Heisenberg A ver Nada por aquí Mira Fluido Pero no sé si me llega No Necesito hierba Hierba Para hacerme un medicamento A ver si por aquí Hay algo para coger O activar ¿Está en azul? No, está en rojo Vale Mira ¿Un cigarro? ¿Un cigarro? Miranda es abominable Sus mentiras no tienen límite Para ella no somos más que un puñado de experimentos fracasados con Cadou Yo solo tuve la suerte de ser más compatible con esa cosa A diferencia de los pobres desgraciados de la aldea Pero todavía me llama hijo Vaya broma Nunca olvidaré lo que me hizo Esa puta loca no ha estado a cuerda en su vida No es capaz de ver la diferencia entre experimentos y familia Miranda no solo cambió mi cuerpo También me arrebató mi dignidad Si no la mato Mi vida jamás me pertenecerá Aún así puede que esté loca Pero sigue siendo muy poderosa Puede adoptar la forma de quien quiera usando la megamiceta La clave es esa mucosa Rose Si pudiera hacerme con su poder A lo mejor Hablando del tema El padre de la criatura Ethan También tiene un cuerpo muy interesante Podría conseguir que me echara una mano Un cuerpo muy interesante Vale Y eso cogido Que era un cigarro A ver Es un tesoro Cigarro hecho en Cuba Muy mojado Vaya, vaya, vaya Bueno A ver ¿Qué tenemos por aquí? Chatarra Nada por ahí Está rojo O sea que aquí hay cosas para coger Mira, veo otra caja de hecho Un trozo de metal A ver Por ahí no puedo pasar Vale, ya está A ver ¿Qué es esto? Que hay una escalera aquí ¿Dónde nos lleva esto? A ver Por aquí Y por aquí Tengo que actuar Subiendo Subiendo A ver Nada por aquí Esto estará en rojo seguramente No, está en azul No hay que buscar nada Vale A ver ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Una sala como de escombros ¿No? Parece que hay informes Estamos en qué piso Ah, en el 1 Farca de GSM Y salimos a un sitio conocido Mira Un tractor aquí Curioso, macho A ver ¿Pero qué? No está mal No está mal Winters Eres tenaz Pero tengo una rebelión que liderar Así que apártate No No Particulio No 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 ¡Ah! 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 ¡Ese cabrón! Otra vez Pues sí, otra vez ¿Habéis visto lo que se ha transformado Heisenberg? Una especie de Transformer parecía Esto está en azul Por aquí A ver ¿Por dónde? ¿No puedo pasar por ahí? Ah Dame eso Te dije que no te metieras, Ethan Me estorbas ¿Y a ti qué te importa, Chris? Mataste a mi mujer, hijo de puta ¿Tú crees que la mataría? No era ella Era Miranda ¿Cómo? Es un arma biológica Cambió de aspecto y se hizo pasar por vida Sobrevivió a los disparos Así que tengo que terminar el trabajo ¿Mientes? ¿Y por qué no me lo dijiste entonces? Porque sabía que vendrías a incordiar Ya es duro operar a un sincivil este por medio ¿Por qué nosotros, Chris? ¿Qué coño está pasando? Muy bien, Ethan Vale Te debo una explicación Dame esa llave En pocas palabras Miranda está loca Y la aldea Y todos sus monstruos Son su creación Una especie De experimento con el hongo El hongo Como en Luisiana Maldita sea Creí que podría salvar a mi familia No puedo salir de aquí ¡No puedo hacer nada! Eso no es cierto Mira esto Mis hombres me lo acaban de enviar Miranda Mira bien Bruce Joder, tenemos que irnos Tranquilo Mis hombres controlan la situación ¡Tiene a mi hija! No lo entiendes No tienes ninguna oportunidad contra Miranda Voy a terminar de colocar explosivos aquí Ve al ascensor Nos veremos arriba Y te prometo que salvaremos a tu hija Juntos Puedes estar seguro Y cuando encuentre a Miranda Voy a matarla Bien, Ethan Móntate y Hazme un favor No hagas mucho ruido No hay vuelta atrás Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Vaya revelación nos ha dado Chris Eh Uh, casi una hora de capítulo, chicos Lo dejamos aquí Y eso, seguimos ya el próximo día Que yo creo que tenemos que estar a puntito de terminarlo ¿Vale? Ya leemos los documentos Y vemos todo Todo con más detalle Ahora me empiezan a cuadrar a mí también muchas cosas O sea, que no era mía La que vimos al principio Sino Miranda Por eso le molestaba tanto que hablara Sobre lo del hongo Y lo de la experiencia de Luciana Al principio Si os fijáis En el primer capítulo Que decía No, tienes que olvidarlo Y tal Decía Mía Porque no era ella Bueno Por mi parte nada más Lo dejamos en este punto Como siempre digo Agradeceros que os habéis pasado A echar unos minutillos Mandaros un saludo Y seguimos el próximo día Un nuevo capítulo Ya que nos queda poquito Para terminarlo De este Resident Evil 8 VILAX Un saludo Y gracias por pasaros ¡Gracias! ¡Gracias!